Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias. Bienvenido, bienvenido. Artes Plásticas, me gustaría que hubiera más facilidades para becas. ¿A usted hasta dónde le compete lo del gasolinazo? Aquí por más argumentos que les hemos dado, que no es apropiado aumentar el precio de las gasolinas, no les importa. Yo voté en contra. En Oaxaca es tiempo de que...